Bueno, después de las tiraeras que escuchamos, de la de CK, Dario, después del no sé qué, todo... ¿Qué vamos a ver ahora? Todo el mundo nos está pidiendo, reaccionen a este, reaccionen a este, a este bando, no al otro, no, este tiene peres más largos, no, pero este tiene más granos de la pubertad, sí, sí, no podemos reaccionar a todos. Sí, a mí me da lástima porque todo el mundo nos dice reaccionar, pero es que no nos da la vida. Claro, pero igual, lo intentamos, y hoy vamos a reaccionar a Santa Fe Clan, a... Mi amor. No, a mí. Santa Fe Clan. Ojos tumbados. Ojos tumbados, ojos tumbados, que le dispararon, y lo vamos a escuchar, pero no está, él solo está, Dario, Gera, Neto. Pero ojos tumbados se llama la canción. Claro, después tiene un montón de más gente, de su combo, de que tiran a Tui. Darius, Gera, Neto, Peña. Lo contrario a Tui, a Tui, acá Tui no juega. Neto, Peña, Peña, Neto. Tui, ey, el presidente, Tui no juega en esta cancha, Tui no juega en esta cancha, te lo digo yo. Tui. Escribiendo la letra, va a tirarle. Al alemán. Ah. Arranca. Aunque quieran imitarnos, no habrá nadie que pueda igualarnos. Ya la gente sabe quiénes son los más malandros. Véate de cita. Malandro. Leandro. Leandro. Aquí están los raperos más pachecos. Ya la familia alzada se juntó con el plan Rekos. Y junto a los ritagos no tiene chance muñeco. En corto te hacemos un hueco en la cabeza. No tiene represa. Sí que mejor reza que las cartas ya están sobre la mesa. Mesa. Andamos sobre la misión de levantar bandera y representar la nación. Aquí la clica, pesta, cuch, toda mi nación es Mexa. Vimos un solo camino. Mexa entró. Eh, lo está leyendo, no vale. Todo. Me da chingos de gusto ver brillar toda la flota, todos con mujeres lindas. ¿Y cómo te crees que lo hacen? Siempre lo hacen así. La escriben y con... ¿Así? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿De memoria? ¿Qué? Eso después, cuando sacan la canción y para los conciertos y eso. Pero cuando la cantan, la tienen ahí. Vale, señor productor. No, señor homosex. También. El Darius mató. Ahí viene el papi. No. Uy, ¿cómo entró? Dingo Flow. Parece. Me da igual. ¿Eh? Uy. Dolor. Sin aceite. ¡Uy! ¡Ey! No. Bien. Me paró. Yo metí el flow. El flow de verdad. Ah. Ah. Karma. Está guapo su peinao. ¡El calvo! No es calvo. ¿Has visto atrás? Tiene una... Tenimiento. No es calvo. Bien. Pone borracho. La camiseta. ¡Eh! Eh. Ahí. Le metió al doble tempo Como loco Se están preparando A lo mejor Para lo último Ahí viene Ahí viene Es que Viva México Viva Ay Ojos tumbados Lo dijeron La otra canción Como canta el tetijo de puta loco Es el mejor Oh my god Y fue el más corto Pero fue el más Con la vocecita Y el Dario Bien Así nomás Como que Como que Como que los raperos mexicanos Dan miedo Loco eh Todo Ya Todo tatuado Por aquí Como canta Vos escucha Un rapero no sé qué De España PR No sé qué Son buenísimos PR Sí son buenísimos Pero digo También dan miedito No no muchas miedos Porque son como más comerciales Como ya nos acostumbramos Pero estos tipos Te están hablando como loco Y hay un calvo Hay un no sé qué De Santa Fe No eras calvo Tenía una trenza Entonces por tener una trenza Ya no es calvo Sí No Calvo es calvo Sin pelo Bueno entonces El Dario mató la entrada Y Santa Fe clan Como siempre Arrasando con todo Ese tipo no puede más No puede más Te estoy diciendo Desde el primer día Que ese tipo se va a quedar con todo Va a llegar a lo más alto Va a llegar muy 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 Más alto de lo que está No sé Porque cuánto más se puede Decidme Bad Bunny Ojo tumbado Ojo tumbado Tumba 2 Tumba 2 Tumba 3 Tumba 3 Tumba 3